A mí no me gustó ni la forma ni el fondo en que se venían tratando los asuntos. Particularmente me molestó mucho la forma en que fui tratado en aquel momento. Y a mí en mi casa me enseñaron a comer de todo menos de eso que están ustedes pensando. Y decidí que era un momento bueno para partir. Tú has tenido una vida muy parecida ahorita a lo que está pasando. No te has dejado, has sido director de un periódico, saliste porque tuviste que salir por tu convicción, estuviste en Televisa 4 mil años, hoy estás en Financiero. ¿Por qué sales? Cuanto tu talento y el rating ahí está. Mira, de Televisa, en donde permanecí 24 años, salí porque cambió la directiva de Televisa. Se murió don Emilio Azcárraga Milmo, con quien yo trabajaba de manera muy cercana en todos los asuntos de información. Y cuando llega una nueva directiva bajo la circunstancia en que llegó esta, pues se generan situaciones complicadas. En donde quienes están llegando necesitan el espacio para implementar lo que decían hacer de la empresa con sus ideas, con sus convicciones y buscando que la empresa mantenga su ritmo. Y eso fue lo que pasó. En un momento además muy singular porque se daba en México por primera vez una elección en el año 2000 muy competida entre básicamente Francisco Labastida, Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas. En donde desde la campaña se pudo avizorar que las cosas podían cambiar de una manera seria, como ocurrió a la postre. Y cuando suceden este tipo de eventos políticos en la forma en que pasaron, pues las empresas se enfrentan diferentes disyuntivas y tienen que decidir. A mí no me gustó ni la forma ni el fondo en que se venían tratando los asuntos. Particularmente me molestó mucho la forma en que fui tratado en aquel momento. Y a mí en mi casa me enseñaron a comer de todo menos de eso que están ustedes pensando. Y decidí que era un momento bueno para partir. ¿Por qué un momento bueno para partir? ¿Sin saber a dónde? Sin saber a dónde. ¿Por qué un momento bueno para partir? Porque uno tiene que tomar sus decisiones. Era un momento estelar. El noticiero de la noche, desde que se medían ratings, no había tenido ese éxito hasta ese momento. Y yo creo que las personas se deben ir cuando están en ese éxito, en la gloria. Arriba, claro. Y no cuando ya te pisotearon, hicieron contigo lo que quisieron, y ya maltrecho, ahí decides, me voy. Hay que irse íntegro. Hay que irse con dignidad. Y eso es lo que yo decidí hacer. Luego vino una etapa en donde Joaquín Vargas, amigo nuestro. Muy querido. Muy querido, generoso. Me ofreció una oportunidad de trabajar con ellos. Durante tres años trabajé con ellos. Entonces, la familia Vargas enfrentó sus propias circunstancias derivadas de lo que pasó en esa elección, en donde alguno iba por un candidato y otros iban por otro candidato. Tuvieron fricciones. Y de común a cubo con Joaquín, decidimos que era conveniente que yo me apartara del grupo. Solo para caer en manos de Olegario Vázquez, en una, en una, este, digamos, en un traspaso de una empresa a otra que fue insólito, porque en ese tiempo se vivía mucho arrebatadero de talento entre las empresas, sin aviso previo. Y habiendo yo conocido a Olegario en casa de Joaquín, le dije a Olegario que no era posible que yo me fuera a Grupo Imagen si él y Joaquín no hablaban. Y hablaron. Y entonces, el anuncio de mi partida a Grupo Imagen se dio en un enlace entre Pedro Ferrisi y yo, él en Imagen, yo en MBS, donde anunciamos de común acuerdo con los señores Vargas y Vázquez, que yo me iba a Grupo Imagen donde permanecí cinco años. Me dio la oportunidad de crear reporte 98.5 de una estación que había sido rockera y muy exitosa, que se llamaba Radioactivo. Tú que eres un adorador de conceptos frescos y nuevos, lo debes recordar. Y Olegario decidió hacer una estación hablada, metropolitana, con motos y helicópteros, un poco replicar lo que había hecho Pepe Gutiérrez Vivo con mucho éxito. Y nos fue muy bien el tiempo que duró el reporte 98.5. La verdad fue un tema para mí muy entrañable, porque la radio, aquí no nos gusta hacer radio. Tú y yo hicimos radio juntos algún tiempo. Entonces, me gustó mucho, después de como un acuerdo también salí de la empresa, me quedé dirigiendo el periódico La Crónica durante ocho años a la salida de Pablo Iriar, nuestro amigo con quien vuelvo a coincidir ahora en El Financiero. Y me quedé en Crónica hasta antes de ir a vivir a Jalisco, donde fundé junto con José Aguirre Campos, empresario zacatecano muy exitoso, muy mexicano. Fundamos el periódico NTR, que quiere decir Noticias en Tiempo Real, de manera impresa, de manera digital. Adquirimos dos estaciones de radio en Guadalajara. Yo viví durante ocho años, casi nueve en Guadalajara. Y luego esa cadena ha crecido de una manera grande, hasta llegar hoy a ochenta estaciones de radio de las que estamos a cargo. ¿A la zona AM o FM? Es una combinación de AM y FM, con una visión que tiene José Aguirre, que a mí me parece interesante, que es, llegamos en las zonas metropolitanas importantes a través de las FM, pero llegamos a las zonas rurales de manera importante a través de las AM. Y la verdad es que se ha dado una combinación que nos ha resultado muy provechosa. ¡Qué padre! Y estoy en el financiero, como mencionabas, conduciendo el noticiero de la noche, a donde me invitó a participar como director editorial de la televisión, nuestro buen amigo Manuel Arroyo. ¡Gracias!